Esta parejita nos encanta verla junta. Por supuesto que nos referimos a la conformada por la modelo Anjoli Ábrego y el también modelo Alejo Cedeño. Esta historia de amor inició hace más de dos años y se conocieron en un evento socialité. Al parecer fue amor a primera vista. Ambos son muy enfocados en sus metas y han seguido con sus planes. Ella sigue en echar pa'lante con la empresa que tiene junto a la también modelo Irene Núñez y él sigue haciendo de su nombre una marca en el mundo de la fotografía. Incluso en una entrevista que le realizamos a finales de enero, él adelantó que dentro de los futuros planes que tienen como pareja, está casarse. Bueno, sí. El rama es una boda y yo la ligue en otra boda. Saldrán las supersticiones por ahí a la aire libre. Bueno, y eso era cada oveja con su pareja y una pareja que cuando tú los ves, tú los ves siempre con una sonrisa en la cara. La pareja conformada por Alejo Cedeño y Anjoli Ábrego. Definitivamente que se ven divinos los dos juntos. Ya pueden tener como sus dos añitos y yo no sé si tú estabas aquí. Cuando ya habíamos empezado esta nueva temporada, cuando él los dijo y ahí lo vieron, que pronto venía el matrimonio y que yo pedí que yo al fin quiero que me inviten a una boda. Anjoli, tú si eres mi amiga, tú no me vas a chipear. No, no la chipee, por favor. Pero oye, qué bueno. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó de todo en este caso? Es que ellos tienen dos años, pero encontraron como la clave para mantener su relación privada. Para hacerlo de ellos, hasta cuando llegué al punto de que Anjoli, ¿sabes qué? Bueno, va a publicar esta fotito, esta fotito. Era un secreto a voces. Algunas personas sabían los que son más cercanos a Anjoli, habían otras que no, hasta cuando entonces ella decidió como que, ok, voy a poner mi fotografía. Y qué bueno que a pesar de que saben que están juntos, se mantiene todo en secreto. Y ellos pueden seguir disfrutando y pueden seguir siendo ellos. Y ya entonces falta el momento, entonces cuando den el siguiente paso al anillo. Bueno, que es en la otra mano, pero es que aquí tengo un anillo. Al anillo y que diga obviamente que sí, porque es que va a decir que sí. Ay, obviamente. Bueno, esperen, les deseamos lo mejor, que sigan, que sigan creciendo juntos y que se sigan haciendo felices y de lo lindo que se ven. Ojalá se casen y tengan hijos igual o más de bonitos que ellos dos. Esos son mis sinceros deseos. ¿Será que le pueden poner algo? Si es niña, que le pongan Yocibel. Oye, mis sinceros deseos de parte de la familia del Purgatorio. ¡Gracias!